En 1981, un grupo de amigos estaba pasando la mejor época de su vida. Una época que ellos creían que nunca acabaría. Y de repente, un día, sus vidas cambiaron para siempre. ¿Has leído el periódico? No, acabo de abrirlo. ¿Lo tienes ahí? Extraño cáncer detectado en 41 homosexuales. La causa del brote es desconocida. Y todavía no hay pruebas de contagio. Es el mayor reto al que han tenido que enfrentarse. Nos han dado su nombre como amigo de John Deacon. Su amigo tiene neumonía. Tiene mucha fiebre. ¿Cuánta? Cuarenta y medio. Y ni siquiera le dicen lo que nos han dicho a nosotros. Lo siento mucho. No es justo. ¡No es justo! Y lo afrontan de la única manera que saben. Con humor. Te miras en el espejo y dices, amo mis orejas, amo mi nariz, me amo a mí mismo. Yo adoro mis pies. Me encantan mi nariz. Eso es. Con valentía. Soy actor. Y tengo el sida. Al final han cambiado de opinión respecto al noven. Van a contratar a otro. Lo siento. Pero sobre todo, ayudándose los unos a los otros. Lo más admirable que he visto hacer a alguien fue el modo en que cuidó a Besson. Lo cual no fue fácil para David. David me enseñó que la vida es solo lo que uno pone en ella. Sus vidas nunca más volverán a ser tan fáciles. Y la amistad nunca fue tan importante para él. Ganadora del Festival de Cine de los Estados Unidos y nominada para el Oscar de 1990. Compañeros Inseparables. Una película sobre nuestros tiempos, para nuestros tiempos. on. La película sobre nuestros tiempos. Gracias. AINOS NOVAS.